El vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, reiteró que el sistema complementario de administración de divisas CICAD efectuará una nueva subasta este lunes, donde ofertarán 440 millones de dólares. El ministro asistió este fin de semana a un taller de máxima eficacia socialista, donde señaló que la economía venezolana tendrá un proceso de estabilización en los próximos meses. Hicimos un diagnóstico de la situación de crecimiento de nuestra economía. El peso que tiene cada sector en el crecimiento del país, nuestra economía va a tener en el año 2014 un fuerte proceso de estabilización, pero un fuerte proceso de transformación y crecimiento. Ramírez afirmó que la ensambladora de la empresa japonesa Toyota, con sede en Cumaná, Estado Sucre, tiene deuda con su casa matriz, esto a propósito de la paralización de su producción, por supuesta falta de divisas para importar autopartes.